Este sábado 23 de septiembre, Discoteca Brindisby, Brisas, la más alucinante discoteca de Puno. Presenta, lo que Puno estaba esperando, por pedido de multitudes, dedicado a la juventud, llega el artista de moda. El artista del momento, Chechito. Chechito, y los cúmplices de la cumbia. Chechito, el tributo. Sí, Chechito, el tributo, para cantarles sus mejores éxitos. Te espero en el cielo, el amor es una sola, todos sus éxitos. Chechito en Puno. En un concierto irrepetible, celebremos el día de la juventud. Y recibamos la primavera. En Discoteca Brindisby, Brisas, diversión asegurada. En cabina, con las mejores mezclas. Junto al ejecutivo de la música, DJ Yalmar. Luces inteligentes, juegos, regalos. Este sábado 23 de septiembre. Todos, todos vamos a Girón Libertad, 235. Extienda F, capacidad limitada. No, no te lo puedes perder por nada. Seguridad dentro y fuera de local. Este viernes, 22 de septiembre. En vivo, tributo a Ada Chura. Y para ellas, el gran show de Ken. Con los bailes más sexys de la noche.